A continuación les presentamos cómo los famosos van a pasar el día de la independencia de nuestra nación. María Salas nos cuenta en 3, 2, 1, acción. Amigos, esta semana se celebra el 4 de julio. Cómo los famosos cantantes y actores de Hollywood y mi boricuatito el bambino pasará esta importante fecha. Happy 4th of July, playa, playa. Esto es lo que me contaron. Con motivo a la celebración del Día de la Independencia, uno de los pioneros de la música urbana, el puertorriqueño Tito el Bambino, lanza su nuevo sencillo titulado Pega Pega. Un video sexy, sensual, pero cuidado, nadie se va a sentir ofendido. La letra para todos los públicos. Entre la barbacoa y los fuegos artificiales, el reconocido pianista y compositor Arthur Hanlon se prepara para su próxima gira de conciertos. Arrancamos en Fort Lauderdale, Miami, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Puerto Rico y tengo fechas en Colombia también. Para el disfrute de los millones de fanáticos en el mundo entero, Netflix estrena la tercera temporada de su serie de terror sobrenatural Stranger Things. ¿Cuál es tu tradición del 4 de julio? Me gusta observar los fuegos artificiales, pero lo que sí te puedo garantizar es que Stranger Things tendrá más explosivos que el propio 4 de julio. La actriz de ascendencia argentina, Katie Zarife, ya tiene sus planes. ¿Cómo vas a celebrar el 4 de julio? Voy a estar con mis amigos. También iré a ver mi película nuevamente. Y fuegos artificiales. Definitivamente, no me los perderé. El 4 de julio es mi día feriado favorito. Me gusta ver el desfile, visto a mis hijos con los colores de la bandera y los celebramos en familia. No olviden planificar sus vacaciones, siempre teniendo en mano bloqueador solar y entretenimiento para los niños. ¡Feliz Día de la Independencia les desea María Salas! Y Tito Lomino, los quiero. ¡Se les quiere! ¡Happy Fourth!